Estamos prácticamente en mitad de la calle de prácticas aquí en Marruecos. Supercampo, ¿no, Nacho? ¿Esto qué es? Esto es como un jardín vergel donde se viene a jugar al golf, ¿no? Cómo no. Es el jardín del palacio que, mira, tienes que darte la vuelta y enseñarlo. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque no me dejan. ¿Ah, no te dejas? No nos dejan enseñar cualquier puntita que salga del palacio. No podemos sacar ni fotos ni vídeos. Bueno, pues es una pena, porque realmente donde estamos jugando es en el jardín del palacio, que es una maravilla, la verdad. Y además el hecho de que es un sitio que esté cerrado todo el año, excepto cuando jugamos un torneo, pues quiere decir que el campo está en más que perfectación. La bola no se te cae en una chuleta, ¿no? Va a ser complicado, sí, no va a ser complicado. La verdad es que es una maravilla y además el diseño del campo es muy bueno. Es un torneo muy bueno, la verdad. Oye, Nacho, hoy cumples años. Sí. No sé si quieres que diga. Ah, me da igual, me da igual. No, tú no eres... 41, no hay problema. 41 añazos. Vale, mira, viendo un poco el tiempo que llevas en el tour y todo el tiempo que llevas ya, por lo final, y coincidiendo con que Tiger acaba de reconquistar el número uno, me gustaría que hicieses un esfuerzo y me dijese, tú has cogido varias épocas, ¿quién ha sido el número uno que a ti más está impresionado? No sé si es Tiger. Tampoco cuando estaba en su mejor época, pero, a ver, para mí Tiger es incomparable. Para mí es el número uno de todos los tiempos, sin duda. En realidad, contemporáneos tuyos números uno. Tienes a Eric Norman, me parece. Nick Faldo no sé si lleva el número uno. Puede ser, sí. Y, bueno, y se ve, bueno, solo con lo que te ha contado tu padre nos vale, ¿eh? Es que yo creo que, a ver, una cosa es el mejor golfista y yo valoro mucho el deportista, ¿no? Y para mí Tiger no solamente es el mejor golfista, sino que probablemente es uno de los mejores atletas que ha habido en todos estos años. Yo creo que es el hombre que ha cambiado un poco el concepto del golf. Desde que él apareció, todo el mundo se ha concienciado de que esto realmente no es un paseo por un campo de golf, sino que es un deporte en el que la preparación física cuenta y mucho. Y él es el mejor exponente. Y encima, probablemente estamos hablando del tío con la mejor cabeza que ha tenido un golfista en toda la historia, ¿no? Con lo cual, para mí Tiger es incomparable. Y, Nacho, hablando de preparación física, recuerdo que una vez mi hijo me contó Gonzalo Fernández Castaño que tú, en ese sentido, eras un poco pionero también. O sea, tú, desde que comenzaste, te tomaste muy en serio ese tema de la preparación física. Sí, yo siempre le he dado mucha importancia, por muchas razones. Una, porque, a ver, creo que es importante un torneo de golf, son cuatro días, empiezas el jueves, terminas el domingo por la tarde y no se trata de dar un golpe bien o de mantenerte bien durante un tiempo, sino que tienes que estar en las mismas condiciones desde el jueves por la mañana hasta el domingo por la tarde. Con toda la presión que se supone si estás ahí peleando por ganar el torneo, la preparación física es un hándicap muy grande si no la tienes de tu lado. Y yo siempre lo he visto así. Y la verdad es que, y más también con el hecho de, si quieres tener una carrera larga en un deporte en el que haces quizá el peor movimiento para el cuerpo, ¿no? Que es la rotación de la columna. Si no tienes unos músculos que sujeten esa columna, tu carrera va a ser difícil que se dilate en el tiempo. Y yo siempre he tenido muy claro y, ya te digo, quizá por eso es por lo que te digo que Tiger a mí es el que más me llama, porque es el que también ha visto eso muy claro desde el principio y no es solamente un golfista, sino que es un auténtico atleta. Y es un poco la idea que yo siempre he tenido. Oye, para acabar, Nacho, ahora que he traído yo el nombre de Gonzalo, madrileño como tú, ¿cómo ves esta proyección que está haciendo ahí en Estados Unidos? Bueno, muy bien. La verdad es que, a ver, no es sencillo cambiar un tour por otro así y mucho menos compaginarlo. Y la verdad es que Gonzalo, bueno, ya ha demostrado en el circuito europeo que es un gran jugador que puede ganar en cualquier sitio. Sí, eso es. Y que se está consolidando ahí arriba durante varios años. Y el hecho de ir a América y conseguir prácticamente los mismos resultados, ya en el match play ha ganado a gente importante y ahora esta semana pasada creo que tercero, ¿no? Sí. Es un grandísimo resultado. Yo creo que dice mucho del juego de Gonzalo. Pues muchas gracias, Nacho. A vosotros.